Mami Hoy he venido a decirte todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero, que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Que yo le quiero adornar ramas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer No me importa cómo ser, quiero que sea mi mujer Aquí yo te llevaré a un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia y moje tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté asoplando no bañe de vida al corazón Por favor déjame entrar en tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Turura, 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 turura Mami Aquí está el Mayimio otra vez ¿Sabes qué? Ay, no me sale Rafa Cardero Soy yo, soy yo Tú sabes, no soy yo Digo yo A ti yo te entrego todo Todo lo que guardo aquí en mi ser Es que yo te quiero tanto Que sin ti no sé qué voy a hacer Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Ramas de arbolitos Yo no sé qué voy a hacer, si no te quiero perder No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea, quiero que sea mi mujer Turura, 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 turura Yo no sé qué voy a hacer, turura, 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 Gracias por ver el video.